Más de 170 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en el segundo gran operativo nacional de las autoridades federales en una estrategia enfocada en ciudades declaradas santuario de inmigrantes, así lo informó el secretario de Seguridad Nacional Chad Wolf. El operativo Operation Rise se desarrolló entre el 3 y el 9 de octubre en Seattle, Denver, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y la capital estadounidense. Todas estas áreas han aprobado leyes que limitan la colaboración voluntaria de la policía local con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas en la aplicación de leyes migratorias de competencia exclusiva del gobierno federal. Esta es la segunda aparición del secretario en lo que va del mes para anunciar los arrestos, lo que ha sido catalogado por activistas y defensores de inmigrantes como un acto político en plena campaña electoral a favor de la reelección del presidente Donald Trump. El pasado 7 de octubre, Wolf anunció el arresto de 128 inmigrantes en el curso de una redada de cinco días en California, que se enfocó principalmente en las áreas de Los Ángeles y San Diego y cargó contra estas normas. Desde su llegada al poder, el presidente Trump y su gobierno han llevado a cabo una batalla contra las denominadas ciudades santuario de inmigrantes, aunque sin mucho éxito hasta el momento.